Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar un poco que se conecten. Hoy día vamos a hacer, junto a Espesales, una clase de comida Thai. Voy a hacer una sopa de camarones con leche de coco, muy rica, que a ustedes les va a gustar demasiado. Por mí se conecta la gente, por los que no me conocen, mi nombre es Loretta Mezano. Me pueden buscar en Instagram como Loretta Cocina. La verdad es que soy amante de los diferentes tipos de comida y hoy día especialmente me invito a cocinar comida Thai. Así que estoy feliz de estar acá. Vamos a esperar un poco y vamos a comenzar. La verdad es que esto es una receta maravillosa. Es muy fácil. Yo la hago hace tiempo en mi casa y la verdad es que se les recomiendo para que la hagan con los niños. O sea, para los niños o por los niños también. Es una receta que yo la voy a hacer con camarones, pero si ustedes quieren la hacen sin camarones. Y la verdad es que queda maravillosa. La cocina tailandesa tiene un toque picante, un toque amargo, o sea, ácido, dulce y salado. Y la verdad es que la mezcla es perfecta. Ya, así que me van preguntando cualquier cosa. Hola a todos, abierta gente conectada. Así que feliz. Ahora que vienen los días fríos, estamos encerrados. Esta sopa la verdad es que la van a amar. Adóptenla, guarden la receta. Y la verdad que sea como una receta que siempre ocupen. Es una sopa que más adelante ya se acaban de cuarentena. Es una sopa que es reconedora. La verdad es que es exquisita. Y estoy segura que la van a disfrutar y le van a encantar. Ya, vamos a empezar con la clase. Entonces, lo primero que vamos a hacer es doblar unos camarones. Para que después los reservemos y los agreguemos a la sopa. Tengo a mi llevante, la Carmencita. Carmencita, si quiere venir para acá. Hola. Y ella me va a ir leyendo las preguntas, las dudas que ustedes tengan. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Y ella me va a ir leyendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calentar un poco de aceite vegetal. Puede ser el aceite que ustedes tengan en la casa. Yo voy a usar aceite de coco. ¿Ya? El aceite de coco, lo bueno que tiene es que a temperatura no se pierde las propiedades. No se descompone tan fácil como los tipos de aceite. Entonces, cuando uno tenga que... Por ejemplo, ahora que vamos a dar los camarones, es perfecto. En aceite de coco. Yo lo voy a poner a calentar. Y lo que les quería mostrar... ¿Ven que estoy derritiendo el aceite de coco? ¿Que a mi tira te lo puedes mostrar? Sí. Bueno, la verdad es que se ve poco porque estamos solamente calentando el aceite de coco. ¿Qué vamos a hacer? Una sopa pie con camarones. ¿Ya? Y leche de coco. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, les quería mostrar, cómo se pelan los camarones. Te preguntan si se puede hacer con carne, pollo o otras cosas. Sí, la verdad es que esta receta yo generalmente la hago sin camarones o sin pollo, le pueden agregar pollo, le pueden agregar camarones o cerdo. Y la verdad es que 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 sin proteína en el fondo animal queda perfecto. Así que si ustedes tienen que agregarle camarones o sin pollo o sin pollo o sin pollo. Así que si ustedes tienen que agregarle camarones o pollo o cerdo, lo pueden hacer perfectamente. Lo que les branches me va muy bien. Y sólo decía, me gusta los hermanos. entero, lo acabo de pelar y la parte de arriba donde está la tripa y esto es lo que vamos a sacar ¿ya? me da un toque malo, entonces en el fondo bueno, este tiene una tipa muy limpia te preguntan si pueden ser camarones congelados si, estos son camarones congelados y lo que hice fue poner un poco de agua caliente para que se descongelaran ¿ya? pero lo que yo les aconsejo es que ojalá sean camarones crudos, porque ¿qué hago yo con la cáscara? con esta cáscara que está acá la pongo a hervir junto a vegetales y hago un fondo, que puede ser para esta sopa o generalmente las congelas para hacer un fondo para un risotto, para una paella, para cualquier otro tipo de receta entonces, la verdad es que por eso prefiero comprar camarones crudos y además que son más sabrosas que los camarones cocidos ¿te preguntan de qué calibre son? ellos son 30-40 pero lo que les estoy diciendo es que no es necesario o sea, esta receta original es sin camarones así que si que no tienen camarones o no les gustan no es imprescindible ¿ya? entonces, lo que quiero hacer hay mucha gente diciendo que no se escucha ¿lo escuchan bien? ¿ah, no se escucha? vamos a ponerlo más fuerte, a ver ahí está ahí no, no se dejo en el alcalde no, lo que yo hago es o lo, si está en el freezer lo dejo en el refrigerador o si no les pongo, si estoy muy apurado un poquito de agua caliente porque en el fondo si no se cambian de color eso es lo que yo hago así como rápido ahora te están diciendo que si se escucha se escucha bien ya entonces, tenemos el aceite caliente aspecto de aceite de coco y voy a poner el camarón ¿de acuerdo? ninguna ah, te pregunto que esa lejica a los camarones ¿con qué lo puedes reemplazar? si, esa lejica a los camarones puedes poner tofu si te gusta puedes agregar pollo o si no, sin nada eso es lo que él les estaba contando que también esta sopa es tan rica que queda perfecta si usted no le pone ningún camarón, ni pollo, ni cerdo ¿ya? también les quería mostrar estos camarones que tengo estos sí que son cocidos porque no conté crudos y estos son con cabeza que los vamos a poner arriba solamente para decorar ¿ya? entonces lo primero que voy a hacer va a ser agregar los camarones la carnecita me va ¿y así? voy a decir ¿márcelo? solamente hasta que cambien de color muy poco rato y le voy a desmergar yo un poco de la verdura de limón te preguntan si la transmisión va a quedar guardada si, la transmisión va a quedar guardada y les van a mandar las recetas también ¿ya? hoy día todas las especies que cubremos de pescales tienen un 40% de descuento en la página web es un paquete especial y lo otro es que la lima castil por hoy día está a 9.90 para que sepan ¿ya? solamente vamos a seguir un momento los camarones y cambien de color y las vamos a sacar porque si no se recuerda un carmencita pongámoslo si se va a hacer eso ahí estamos esperando y cambien de color y voy a agregar un poco de sal muchos están diciendo que como llegaron tarde no saben que receta es es una sopa thai con camarones sopa thai con camarones estamos recién fuertiendo solamente calentamos el aceite y estamos sellando los camarones se preguntan ¿qué estás rallando? le agregué el limón para darle un poco como ácido ¿ya? acá está la vainilla limón ahora yo voy a sacar mis camarones los voy a cerrar con esto y los vamos a reservar le agregué sal un poquito de vainilla limón porque se muere el olor que esto tiene así quedaron miren lo que vamos a hacer ahora en la misma olla vamos a volar una cebolla que pican cuadritos pues chalota también la chalota es un tipo cebolla chica que es suave yo no encontré y no puedo ocupar una cebolla te preguntan que si no tienes aceite de coco ¿con qué lo puedes reemplazar? yo cuento aceite de coco pero puede ser el aceite que ustedes tengan de vegetal puede ser de oliva puede ser de maravilla de pita de uva entonces ahora voy a echar una cebollita picada fina le voy a agregar un poco de aceite porque se está quemando y ahora vamos a ocupar también te pregunto si la receta la envían si la receta la vamos a enviar a través de whatsapp de este sal también te preguntan si la cebolla morada si puede ser cebolla morada perfecto a mi me encanta la soya morada soy fan de la soya morada así que la puedo usar aquí estoy dorando la cebolla y en este paso vamos a agregarle esta pasta de curry maravillosa que es de cristales pasta curry amarilla esta pasta es un poco picante así que tienen que tener cuidado en echarla en la cantidad que ustedes quieran usar si me gusta más picante le ponen más yo voy a echar a lo largo de una cucharadita ¿ya? y la vamos a mezclar te preguntan si puede ser aceite de sésamo aceite de sésamo lo que pasa es que el aceite de sésamo hay un gusto usarlo más para ensaladas que para cosas calientes se descompone un poco el aceite de sésamo en cosas calientes pero yo preferiría usar aceite de maravilla aceite de oliva entonces miren por favor el color de esto el olor con esta pasta de curry está increíble esta pasta de curry está hecha con diferentes especias te preguntan el nombre de esa pasta esta pasta es de maravilla de espesales la podemos usar esta la verdad que es maravillosa la podemos usar en diferentes copas en las legumbres y en cuenta que esta pasta todo arregla es súper versátil además le voy a echar miren que rico como en el olor que tiene esto le voy a echar este curry le voy a echar una pizarrita de curry acá para que al calentarse salgan todos los aromas una pizarrita ¿te te gusta si puede ser curry en polvo en vez de la pasta? si puede ser curry en polvo lo que pasa y también le voy a poner púrpuma ¿ya? el curry en polvo no es picante porque en esta pasta es picante aquí le estoy echando una de púrpuma ¿Carmencita puede acercar esto? ¿para que vea? si la Carmencita en este paso me va ustedes me dicen como se ve ahí si perfecto déjalo aquí Carmencita en este rato bien cerca eso para que ellos puedan ver entonces entonces aquí echamos aceite de oliva o sea aceite de coco puede hacer con los tres trencas una cebolla picada en cubos y le agregué una cucharadita de pasta de curry amarillo pasta de curry amarillo una de curry o sea de púrpuma perdón y una de curry en eso vamos y en este mismo sofrito yo voy a agregar pimiento en juliana que hambre si que hambre la verdad si te estás diciendo que 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 dio hambre si esto se muere lo que es y una zanahoria en bastones aquí se las voy a mostrar miren que lindas quedaron picadas yo te voy a mostrar como las pico como mientras esto se dola si quieres saber Carmencita entonces por mientras yo las agregué él quiere mostrar como pelar esta zanahoria en bastoncito para que queden perfectas picadas entonces primero la zanahoria la vamos a pelar te preguntan que aceite es el más saludable miren la verdad es que yo me llego a todos los aceites y depende a quien uno le pregunte y el país donde uno esté yo creo que el aceite de oliva es súper saludable lo que pasa el aceite de oliva no puede se descompone un poco a alta temperatura el aceite de coco no se descompone a alta temperatura es el que se resiste mejor a alta temperatura y después y después están todos los aceites de sésamo para ensalada saldo fresco entonces depende de lo que uno vaya a cocinar ¿ya? entonces aquí estoy pelando mi zanahoria les quiero mostrar como hacer esos pantoncitos para que queden lindo para que queden como bien cortados lo primero que tienen que hacer es pelar la zanahoria ¿ya? y después ¿no se ve bien calmesita? miramos como acá lo que yo hago es formar como una especie de cuadra nada se pierde entonces aquí yo tengo un cubo y después lo corto en pedazos así ¿ya? y ahora lo cortimos en pedacitos y queda perfecto cortado en cuadritos ¿te preguntan cuál es la temperatura de esta preparación? ¿cómo la temperatura? ¿cómo la temperatura de la preparación? no entendí eso uff ¿cómo tiene que estar el olor en esta cocina? si se pone el olor en esta cocina el olor está muy rico entonces aquí tengo mis bastoncitos de zanahoria los repartir por la mitad porque no se abre muy grande y miren que lindos quedan ¿ya? los voy a poner igual en mi sopa para que se doren la verdad que esta sopa es muy fácil y se muere como queda les voy a mostrar cómo está quedando Carmencita ¿Carmen? si ya voy fuego medio si está fuego medio para que se doren ¿ya? y esto se queda acá yo no lo voy a botar ahora lo voy a volver a hacerles en la forma para que no ocupemos para que nada se despegase yo no los voy a estampar ¿temperatura bajo o media hora? yo no tengo media hora pero yo necesito que se doren las cebollitas vamos a ver en esta zona obvia ¿ya? te cuento si puede ser sin pimentón si puede ser sin pimentón al que no le guste el pimentón no le pongan pimentón que al final lo que teñido en la cocina es que uno lo adapte y en el fondo uno inove y te piden si puedes decir todo lo que han hecho si ¿quieren que hagan un resumen? ya lo que vamos mira aquí aquí terminé los pedazos que estaban mostrando el resumen es puse a calentar primero doramos los camarones yo utilice aceite de coco pero lo pueden utilizar dorar en el aceite que ustedes quieran lo que les recomendé que fueran camarones crudos y los tienen que desvenar eso lo primero y los separamos aquí están los camarones le agregué un poquito de ralladura de limón eso fue lo primero que hicimos y en la misma olla lo que hicimos fue dorar una cebolla picada en cuadraditos y le agregamos pasta de curry amarillo que es de espesales ya le agregamos una cucharadita de cúrcuma y le agregamos además una cucharadita de curry todo esto que esas dos son de espesales y ahí por otro lado picamos una zanahoria en pastones y un medio y un medio y un ¿cuántas zanahorias le echaste? es una zanahoria lo que pasa es que era muy grande ¿ya? lo que les recomiendo cuando cocinen es que siempre tengan un bowl acá al lado o sea si van dejando toda la basura que se les vaya formando ¿ya? esto yo hago compost estoy fanática de compost así que aquí está para mi compost ¿ya? y ahora lo que vamos a hacer es echarle este caldo de pollo este caldo de pollo puede ser caldo de pollo caldo de verduras o caldo de las cáscaras de camarones que nosotros acabamos de pelar ¿y cómo lo hago? esto es como una receta para que la guarden como para la vida para que siempre la tengan y lo pueden para muchas recetas te preguntan si la la pasta de curry da picor o sí da picor esta pasta curry es picante entonces hay que usar a medida lo que yo les aconsejo es estando a poco ir probando el gusto el nivel de picor que ustedes quieran ¿te preguntan si se echa pimienta para activar la cúrcuma? eso si ustedes quieren yo la verdad que esta receta no le pongo pimienta yo soy fanática de la pimienta pero yo no le pongo pimienta ¿ya? ¿qué chaco se está hablando? ah perdón lo que está explicando el fondo de pollo este es fondo de pollo y lo que yo hice fue poner una pechuga de pollo con hueso en una olla con agua fría sin sal generalmente los fondos son sin sal para no agregarle sal adicional y le agregué cebolla y zanahoria y apio eso es lo mínimo que tiene que tener un fondo para que le dé sabor entre más tiempo usted lo deje cocinar a temperatura baja y se rebusca más concentrado y más sabroso va a quedar el fondo entonces para esta sopa perdón para esta sopa lo que yo les aconsejo es que como la base es este fondo de pollo lo importante es que sea muy sabroso ¿ya? pues si usted hace un fondo que es desabrido o sea que pone pocas verduras que lo dejaron poco tiempo cocinar va a ser una sopa Thai muy con poco sabor te pregunta ¿cuántas tazas de caldo? estas son alrededor de 4 tazas ya la vamos a agregar si tienen dudas con el caldo lo pueden escribir también pero yo le aconsejo y esto es lo mismo en este mismo caldo pueden echar o sea hacerlo con con las con las cáscaras de camarones ya o con bueno el mismo que hace con con pollo o con verduras y eso es lo básico que se hace después uno puede ponerle laurel pimiento tomillo y más tipo de vegetales ¿ya? pero lo mínimo que tiene que tener es cebolla apio y cenagoya para que lo para que lo noten por ahí y sin sal porque en el fondo si no cuando uno lo echa más la comida es duplicar la sal entonces aquí tenemos nuestro caldo de verduras caldo de pollo perdón y le vamos a agregar nuestra leche de coco este es un tablo de leche de coco ¿ya? miren por favor el color que tiene esto es el olor que tiene esto el sabor no lo he probado pero sé que está esto increíble le vamos a calentar un poco más ¿para qué hierva? ¿el caldo se agrega frío o caliente? frío yo lo tengo frío porque el fondo va a empezar a hervir ¿ya? además que para ensuciar menos porque solo tendría que tener una olla con el caldo caliente lo que les quería contar era que ahora le vamos a echar nuestras especias para alinear esta sopa para darle más sabor lo primero que vamos a ocupar es galanga este es de sales ¿ya? galanga es una raíz parecida al jengibre este está seco se lo voy a acercar para que ustedes lo vean ¿está al fondo? ya yo le voy a poner en este ¿te cayó? sí no importa esto tiene un un olor parecido al jengibre a limonado entonces le vamos a poner aquí galanga con unos cuatro pedazos de galanga le vamos a poner también hojas de lima castil esta es la que está hoy día a 9.90 para que no se pierda en esos puertos de chesales ¿ya? esta lima castil es un tipo de te pregunto si puedes ir con la leche además de la leche de coco ¿además? no, perdón no además en vez de la leche de coco ah si ellos quieren claro si no les gusta leche de coco pueden usar quizás leche de almendra leche de avena no sé tenían que probar la verdad en las cocinas Thay hubo mucho leche de coco ahora yo no lo he hecho nunca con algún otro tipo de leche vegetal pero tenían que probar también te preguntan si puede ser con leche de vaca la verdad tenían que probar y no me atrevo a decirles cómo va a quedar no sé de repente puse con crema de coco pero leche de vaca no sé tenían que la verdad probar aquí tengo lima lima cafí esto es lo que está contando es una hoja gruesa como la hoja de laurel aquí está seca es un árbol de limón arrugado del Asia ya que se ocupa mucho yo lo voy a poner aquí también te preguntan si es leche de coco o crema de coco esta es leche de coco yo compro un toro de leche de coco ya de 400 ml aquí le eche entonces galanca cafis y le voy a poner lemongrass ya también es de estesales ya lemongrass es un tipo de hierba que crece casi en forma te preguntaron cuánta leche de coco le puse le puse un toro de leche de coco aquí está lemongrass ya picado el lemongrass es un tipo de pasto no sé cómo decirlo vegetal es que crece en forma como silvestre en Tailandia la verdad es que es limonado y se corta aquí yo tengo un poco de seco que vamos a poner los testales lo voy a poner aquí en este cosito que es para las hierbas porque en el fondo para que le dé aroma y sabor lo voy a amarrar acá si querés podemos carmencita mostrar ya ahí vamos a estar mostrando aquí hierba miren que rica está nuestra sopa miren el color se muere en el olor que tiene esto gracias déjalo ahí si querés carmencita y lo que les quería mostrar va a estar bien ahí este es el lemongrass fresco esto la verdad es muy difícil no es muy difícil pero la verdad es que es difícil de cultivar y es difícil de encontrar aquí en Chile si querés carmencita entonces yo voy a poner fresco que encontré la verdad es que en el cambio de las huertas y planté tú me la planta compré y la verdad es que no me resultó no me resultó tener lemongrass porque nunca lo encontraba ahora tiene fresco que es maravilloso así que se los recomiendo pero si ustedes quieren adentrarse a plantar lemongrass y ver si les crece a mí no me resultó y además vamos a poner también un poco de lemongrass fresco te preguntan a dónde conseguiste esa hierba todas son las frescas la 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 ¿cuál? las frescas? eh sí como el lemongrass lemongrass el seco es especial ya y el fresco tendría que escribirme y ya no hay el dato por la verdad es que está increíble le voy a poner un poco de lemongrass también fresco ya por la verdad es que eh tiene sabor limonado increíble los dos el seco y el fresco te pregunto también a dónde compraste esto para ponerlo es fresco ay esto miren la verdad es que yo no me acuerdo dónde lo compré lo compré hace mucho tiempo pero yo creo que hoy en día en Falabella que ni siquiera se te lo recuerden aquí estamos haciendo publicidad en casi vea o también es como se suele estar el té yo lo amarro porque la verdad como que es un poco dura y para que no cuando la toman la sopa la toman la sopa no sienta como un pedazo como brunch y lo pongo acá y después lo sale ya ¿cuál es tu instagram? mi instagram con la neta cocina síganme porque somos dos necesitas ricas y voy a hacer muchas recetas con las especies de este sales así que síganme porque siempre estoy haciendo cosas antes de mí y cosas nuevas ¿ya? también le vamos a echar un tomate esto es un tomate maduro picado si usted está en el grano pueden usar esos tomates que son en el grano grandes maduros exquisitos yo como estamos viviendo con esos tomates espectaculares lo que yo compré fue este tarro de centauro que es súper bueno también pero es el tomate es un tarro picado te pregunto si puede usar jengibre en vez de garanga garanga sí pueden usar jengibre también pueden rallar el jengibre también ya eso aquí vamos a mostrar nuestro tomate se muere lo que es esta sombra mucha gente dice que repita este instante mi instagram es loretacocina 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 me puede seguir y la verdad es que con la carmencita como si no mojarte somos muchas gente tenia esta se puede morir y la voy a probar para ver como esta pero creanme que tengo tres niñitos de las tres y esta sopa es como el hit de las sopas de de mi familia esta esta realmente maravillosa vamos a agregar ahora le voy a agregar un poquito más de curry ¿le parece? de este curry maravilloso de este sal amarillo porque me gusta que sea un poco picante o sea que sea más picante pongamos la carmencita de cerca y ya miren que rico la tengo llanto full ya lo otro que vamos a agregar ahora son estos tallarines de arroz bueno es lo que vamos a agregar de arroz que ustedes tengan yo tengo estos filitos chiquititos ¿se van a muestras? no voy a agregar por el fuego no te vayas a quemar si se van a agregar de arroz no es necesario cocinarlo antes si le hagan directo en la sopa yo le voy a bajar un poco de fuego y le voy a agregar de arroz hoy día todas estas especies que yo ocupaba de especiales tienen 40% de descuento y un pack especial de cocina padre para que ustedes lo busquen voy a agregar voy a agregar pero vos te preguntan ¿cuánto rato se cocina? la verdad no sé una media hora será 20 minutos cada hora ¿ya? ahora lo que yo estoy esperando es le voy a agregar todos los tallarines ¿ya? para que se hidraten después le agregamos los camarones se van a morir ¿cómo quedan? las especies son de 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 las especies sí son de especiales aquí las tengo miren ocupamos este lemon grass que es maravilloso tiene una hierba con con aroma de limón ¿te preguntan a dónde se piden? en especiales se pueden tener despachos en Santiago a todo Chile lo pueden se pueden meter a la página especiales.cl y si ustedes ponen cocina una pie tiene un pie un pie con 40% de descuento todos los nosotros ocupamos ¿ya? tiene arroz mink también pasta de curry amarilla que fue este y pasta de curry rojo bueno vamos a tener este curry ¿para cuántas personas es la sopa? unas 6 personas la verdad es que esta sopa yo la sirvo como un bowl chiquitito entonces en el fondo alcanzan para unas 6 o 8 sopas depende del tamaño pero si ustedes sirven por ejemplo de este tamaño de bowl serían como unas 8 sopas ¿ya? ¿cuánto tomate le pusiste? le puse una taza es como alrededor de un tomate ¿ya? miren quiero mostrarles que ya han recibido el arroz en el alcalo miren el lemongrass se consigue de especiales el lemongrass se consigue en especiales también galanga ¿ya? que también tiene un aroma como a como a jengibre te preguntas si existe especiales en Chiloé ¿especiales en Chiloé? la verdad no lo sé yo sé que viene a todo Chile eso tienen que preguntarle en la página la verdad esos detalles no lo sé ¿ya? mostramos la sopa que te dice le quiero mostrarlo rápido que se hidrata los te preguntan te preguntan si esos se pueden comprar en cualquier supermercado si los filetes la verdad que son baratos y son la verdad son exquisitos son súper saludables y esto y esto en cualquier supermercado hoy en día en cualquier supermercado en el id en el dubo o en cualquiera son muy pacientes encontrar le voy a llegar a la sopa te pregunto si también puede ser pasta de curry verde si también puede ser pasta curry verde o pasta curry amarillo o rojo lo que ustedes prefieran ya entonces lo que voy a hacer ahora le vamos a echar un poquito de albahaca para servirla y vamos a agregar otros camarones y ya vamos a montar el plato te pregunto si le agregaste sal o algo no me le agregaste sal muy poca sal la verdad yo la verdad es que soy súper poco salada en cuanto a los efectos ustedes pueden agregar más sal pero la pasta curry es salada ya ¿qué le echamos salada? bueno mi fondo de pollo no tenía sal a ver voy a probarla de nuevo si tiene no yo puedo que está perfecta pero a ustedes eso también es opcional si les gusta más salada pero yo encontré que está perfecta así le vamos a agregar la bolsa de nuestros camarones aquí están los camarones que estaban reservados están apenas sellados les falta de manera de cocinarlo así que lo vamos a agregar ahora esto como yo les decía es opcional en los camarones la pura sopa sin los camarones ya está de verdad maravillosa la comida tiene eso que es entretenido que tiene muy clave sabores si ustedes toman esta sopa no sabrían decime no sabe que es de pollo no saben que es de de ché coco no no tiene gusto tiene un suave sabor de ché coco pero es picante tiene un poco dulce tiene un poco ácido la albaca está increíble Carmen si te mostré un poco más ya vamos a mostar nuestro plato miren que lindo miren que le ponen un poquito de cilantro abre albaca y lo vamos a montar ¿te ayudo montando el plato? sí si tienes dudas me hace agua a la boca excelente separación se me hace agua a la boca sí la verdad es que está increíble miren por favor el color de esta sopa yo voy a esperar un poco que se cocine un poco más los camarones pero miren por favor le vamos a agregar un poquito de cilantro la verdad se mueve mucho sí vamos a sacar un poco de cilantro es perfecta para los días de invierno sí la verdad es que es perfecta y saben también para que es perfecta antes cuando uno salía en el fondo cuando uno estaba en cuarentena es perfecta porque es una sopa como reponedora pues en vez del el consome de pollo o estas sopas como que dan unos matrimonios que son reponedoras es una sopa así que en el fondo es liviana llena de sabor y como que es como reponedora en el fondo ya y eso es todo tremendo le vamos a agregar un poquito de cilantro picado porque se cocinen los camarones y después alpaca y estarían listos aquí tengo mi cilantro voy a agregarle una hojita de cilantro ya yo voy a picar mucho cilantro porque encuentro que se ve linda la hojita grande ya voy a ocupar también baby cilantro porque encuentro que quedan lindas así la verdad que si lo amplio encuentro que arregla con cualquier plato ya esto lo vamos a agregar con hojitas de albaca te pregunto carnes y tamigas por la receta espérenme no se vayan porque tenemos que montar el plato y se van a morir como que de lindos acuérdense que en especial es el pack de comida Thai de cocina Thai tiene 40 centos de descuento y las hojas de la misma café tienen hasta el 9,90 ya de estas así que acuérdense para que hagan esta sopa maravillosa y acá no es cita ahora vamos a la receta están diciendo gracias por la receta ay gracias a ustedes por conectarse vamos a montar el plato ahora para que vean lo lindo que queda yo voy a sacar un poco de aquí voy a poner este plato un poco de sopa increíble la receta que hambre mañana la cocina si por favor háganla porque se muere lo que hay ahora que viene el invierno les prometo que les va a encantar les va a encantar a todos yo la hago en mi casa y todos me dicen mamá que rica esta sopa y lo pueden hacer perfectamente perfectamente sin camarones y queda increíble ya quiero que vayan viendo como queda esto los que no alcanzaron a ver la receta llegaron tal de se va a guardar si vamos a guardar el vivo y lo otro que vamos a hacer le van a mandar la receta escrita por Whatsapp ya entonces aquí estoy subiendo la sopa pero además no pero ahí se ve yo voy a poner un poquito de tallorines de estos tídeos de arroz que se quedan como pegoteados de que lo pasaran ahí lo que me ayuda más les gusta son los tídeos de arroz voy a buscar ahora tenemos camarones para tener ahora estamos montando el plato miren que lindo es que se mueren o sea más de lindo es lo rico que queda te dicen si se puede congelar la verdad yo creo que sí se puede congelar yo creo que la pueden congelar y yo creo que no le pisan nada sí y le vamos a poner estos camarones que son enteros miren que para que se vea más bonito y le vamos a agregar también unas hojitas de albahaca estos camarones no le hicimos nada miren que lindo este plato la verdad es que este sale se pasó por su especie te preguntan si se come con palillos si quieren la verdad que yo puse perdón yo la verdad es que le puse con palillos por el encuentro que sea entretenido lo puse pero al final lo puse más cómodo por ustedes si les gusta comer con palillos genial a mi me encanta lo que he entretenido pero de repente igual es un poco complicado veamos que la sopa lo linda que quedó que bueno el dolor que tiene y lo rica miren que lindo va a ver que necesitas no acepta la parte ya no sé si lo pueden ver miren que lindo el plato le puse una hoja de albahaca un camarón con entero con cabeza yo lo encuentro precioso mi niñita me dice mamá como puedes comprar este camarón con cáscara o sea con mi cabeza pues la verdad es que es que se ve tan bonito y ustedes también pueden hacer esta receta fácil la verdad es que se hace en 20 minutos y dígame memoria más porque para explicarlo a ustedes pero la verdad es que es una receta muy fácil que espero que la hayan disfrutado y que les guste si tienen alguna pregunta que rico si es que se pone como como está de guay la verdad es una herida sal con las puras especies de especiales quedó increíble muero de hambre bueno pero la pueden hacer la pueden hacer y van a ver lo fácil que es y de verdad en su casa las van a amar a todos los que tengo que van a amarlos o amarlas porque es una receta que de verdad les gusta a todos me encantó dice linda la presentación que rica se ve que linda que linda se te quedó miren vamos a dejar acá no se si se ve bien pero bueno me voy a poner con mucha deica me estoy despertando conectado para que lo vean lo pueden hacer acá si le vamos a ver también miren que lindo esto se puede hacer con baby cilantro eso vería más bonito no pero el color el color se lo da la verdad estos curry maravillosos de especiales este curry y esta cúrcuma maravillosa y este curry amarillo de especiales le da este color maravilloso a la sopa y en la sopa se lo hable porque si ustedes piensan si ustedes piensan en el fondo en una sopa que tiene puros productos hasta el momento sin preservantes sin nada muy buena la clase gracias bueno estaríamos terminando nuestro vivo poner un vivo rápido entretenido y algo así increíble que cosa la mensita nada ah ya estaríamos terminando la clase no se tienen duda las van a mandar por por el whatsapp y lo uso es que se les puede agregar que es un honor yo voy a decirles jugo de limón si les gusta el limón no hay gente que es fanática de limón le pueden agregar un poco de jugo de limón recién este miedo te sé si puede ser con curry rojo o verde si perfecto funciona perfecta receta con curry rojo o verde la verdad con lo que ustedes tengan le voy a agregar un poco de jugo de limón a la sopa ya hay personas que no les gusta si no les gusta el jugo de limón no necesito esta parte pero la verdad es que queda rico con un toque de limón se ve muy rico muchas gracias bueno los espero en las próximas recetas de instagram de espesales y también en nuestra página web Vereta Cocina siempre estamos haciendo recetas y no se olviden de los descuentos que tiene espesales en estas especies maravillosas vamos a ponerlas acá 40% hoy día en medio de pack te preguntan ¿cuál es la diferencia entre los curry? es que también el tipo de ají que ocupen ya hay unos que usan ají verde ají rojo ají amarillo y las bases que realmente las mismas le ponen calancal cúrcuma jengibre pimienta ajo que es la mejor mecha de especies pero en la base el tipo de ají que usen gracias ya entonces me han hecho vivos unas más preguntas espero que les haya gustado cualquier duda me pueden escribir Loreta Cocina en instagram y yo feliz les contesto si tienen alguna duda sobre la receta ¿ya? yo creo que estamos listos ya no hay más preguntas repite tu instagram ah Loreta Cocina Loreta Cocina digo si loretacocina.cl no y tengo una página web loretacocina.cl esa es mi página web y mi instagram es loretacocina 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 lo haré esta sopa me encantó no es que se mueren lo que es de verdad les va a encantar es una sopa liviana es una sopa entretenida diferente es una sopa que si ustedes la hacen sin camarones la verdad es que es una sopa muy sencilla de hacer los alines de arroz se consiguen en cualquier parte en la especie hoy en día las ponen especiales y los caldos la verdad es que ojalá siempre te yo le recomiendo que siempre tengan guardados caldos en sus refrigeradores porque sacan apuro y son muy buenos los planos naturales ya estamos terminando una vez hablando todo gracias por conectarse y nos vemos hasta la próxima clase chao chao no no si finalizar y también guardarlo